para adorarte Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia 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 Oh, sacrificio Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser y siempre quiero ser Tú nos llenarás Para adorarte Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Amén Porque vengo a poner mis hijos en tus manos Porque vengo a poner mi matrimonio en tus manos Señor poderoso Oh, porque vengo a poner mi familia en tus manos Rey de gloria Oh, porque vengo a poner mi trabajo en tus manos Rey poderoso Porque vengo a poner cada situación en tus manos Rey de gloria Por eso estamos en esta noche aquí, Señor Tus guerreras, Padre Santo Tus guerreras, porque vinimos a aclamar, Señor Porque vinimos a aclamar, Padre Santo Vinimos a arrebatar, Padre bueno En el nombre de Jesús Levanta tu mano Levanta tu voz Y arrebata Arrebata en esta noche Señor Esta es una noche de arrebato Esta es una noche de arrebato Gloria a Jesús Esta es una noche de arrebato Poderoso Dios Le damos la gloria, Señor En esta noche Señor, te adoramos Te bendecimos, Padre Santo Padre, vinimos a decirte que te amamos, Señor Estamos aquí porque somos mujeres de guerra Señor, porque somos mujeres luchadoras, Padre Santo Señor, porque vinimos a ponernos en la brecha, Padre Santo Porque vinimos a ponernos en tus manos, Padre Porque vinimos a decirte que te creemos, Señor Que somos amantes de tu presencia, que Dios Gracias, Padre Venimos a aclamarnos y creemos tu presencia Señor, porque te necesitamos Amén, Padre Porque necesitamos de tu fuerza De tu unción Fuerza en esta noche, que Dios Porque te adoramos, Señor Que es parte de la gloria Abre tu boca y díselo, Rey Díselo al Rey Soy amante de tu presencia 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 Y siempre queremos ser Aleluya, aleluya Gracias Padre Gracias Señor Jesús Adoramos Gloria a Dios Señor, no importa quién te rechace Quien te diga que tú estás gorda o estás flaca Para el Señor que es una princesa Gloria a Dios